Cada día, al levantarse, pueden elegir lo que vas a dar al mundo y quién quieren ser. Por favor, amen. Siempre eligen el amor. Espero que entiendan y espero que se unan en mí en un momento de silencio por todas las víctimas de Manchester y las familias afectadas por los eventos de Manchester. Gracias. 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 Thank you very much. Hi Harry. Nice to meet you. Thank you very much for being in Mexico. Thank you for having me. I love you very, very much. I'd like to introduce you to my band. She's Alex. She's Sarah. I'm drunk. Users. Carrie Brown. She's Cassidy. I mean Y ness. I'm a couple judges to watch this company. You've got to put a lot of places on stage ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!